Mariela, ¿qué haces con esas pilas? ¡Dámelas! ¡Se van a la basura! ¡No mamá! ¿Sabes el daño que le estás haciendo al planeta? Ayudemos a nuestro planeta. Acude a Tribuna Comunicación o a cualquier centro de pago y experiencia Servicel. Entrega tus desechos tecnológicos y recibe una pulsera que representa uno de los 5500 árboles que plantaremos este 24 de mayo a las 9 de la mañana en el Bioparque La Calera. Recarga tus pulmones, participa con toda tu familia y ayudemos a nuestro planeta. Tribuna Comunicación y Servicel. Por la Ecología.